La obra de remodelación de la calle San Felipe La Comisión de Patrimonio Histórico pone en marcha medidas de conservación del casco de San Roque Completas tres actividades del Día del Turismo Desguace Miguel sigue requiriendo los servicios del Club de Trabajo El lunes 25 se retoma el ciclo de cine en las bibliotecas Visita adaptada del Monte Calpe al Museo Ortega Brú Abierto el plazo para los talleres de artes escénicas de cultura Casi 15.000 personas clausuran el Sotogrande Music Festival Continúa abierto el plazo de inscripción para el noveno triatlón San Roque Hoyo en uno y triunfo para Laurentino Gil en el circuito andaluz de Pitch and Put La esgrima comienza su temporada en octubre Bienvenidos, se encuentran en Canal San Roque Televisión y han conectado con nosotros en el tiempo informativo para que les informemos de lo acontecido en nuestro municipio de San Roque Comenzamos La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Roque ha adjudicado a la empresa Drainsal SLU el contrato de remodelación y mejoras en calle San Felipe por importe de 1,2 millones de euros con un plazo de ejecución de 14 meses El proyecto contempla no solo cambios en estética y accesibilidad sino también la sustitución de la red de saneamiento y su separación de la de pluviales La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Roque ha adjudicado a la empresa Drainsal SLU el contrato de remodelación y mejoras en calle San Felipe por importe de 1,2 millones de euros con un plazo de ejecución de 14 meses El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha apuntado que desde el equipo de gobierno se está impulsando una serie de medidas para revitalizar el casco histórico de San Roque Ruiz Boix indicó que estas mejoras en la calle San Felipe son un paso más en esta apuesta por el casco histórico ya que se trata de una vía emblemática El primer edil considera que esta obra es muy necesaria tanto para hacer más accesible y más bonita la calle como para cambiar unas canalizaciones que están más que obsoletas Ruiz Boix señaló que una vez adjudicada la obra van a estudiar el mejor calendario para el inicio de los trabajos con el objetivo de que interfieran lo menos posible con las procesiones de Semana Santa El alcalde espera que tanto las vecinas y vecinos de la calle San Felipe como el resto de la población sanroqueña incluyendo Almundo Cofrade estén contentos con el resultado La financiación procederá al 100% de las arcas municipales La presidenta de la Comisión de Patrimonio y del Casco Histórico María del Mar Collado que además es teniente de alcalde de Tradiciones explicó que en este proyecto no solo ha estado implicada la delegación de urbanismo sino también la comisión que preside Apuntó Collado que la calle San Felipe presenta varios problemas que hay que solucionar por un lado que el acerado es muy estrecho además la calzada de adoquines se ha ido deteriorando con el tiempo pero también hay que llevar a cabo una renovación de las canalizaciones subterráneas porque la red de saneamiento debe ser sustituida al completo y separada de las de pluviales En definitiva ya se han dado los pasos administrativos y solo falta que comience la ejecución de unas mejoras muy demandadas por la población de San Roque La Comisión Especial de Patrimonio Histórico ha mantenido una reunión en la que se han planteado distintas medidas de conservación y potenciación del casco histórico de San Roque Entre ellas se encuentran unos expedientes sancionadores por parte de la policía local para velar por el cumplimiento de las ordenanzas en lo relativo al estado de los exteriores de los edificios La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico está presidida por la teniente de alcalde María del Mar Collado como responsable de San Roque Ciudad y también forman parte de ellas los ediles David Ramos, delegado de policía local y Alfonso Valdivia, que está al frente de urbanismo También la integran funcionarios municipales y mandos de la policía local Tras la reunión, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix Recordó que el ayuntamiento es responsable del buen estado de calles y plazas incluyendo cuestiones como acerado y es también propietario de varios edificios públicos Explicó que se han rehabilitado varios de dichos edificios y puso como ejemplo la conversión del antiguo opósito en el edificio cultural alcalde Fernando Palma y la reforma de la antigua casa consistorial que está a punto de inaugurarse como también ocurre con la comunicación con la calle Prevención Reclamó a los propietarios de inmuebles que, al igual que hace el ayuntamiento cumplan con las ordenanzas en cuestiones de conservación de los exteriores de los edificios La policía local en las últimas semanas ha abierto 62, repito, 62 expedientes sancionadores 62 expedientes los que le vamos a pedir a las sanroqueñas y sanroqueños que cooperen, que colaboren y que mantengan el compromiso para que su fachada, la parte exterior, cumpla con las ordenanzas y luego le pedimos, en este caso, sabiendo que el ayuntamiento no tiene ningún afán recaudatorio porque todos los impuestos de construcciones, de reformas de viviendas del casco histórico al igual que en todos los pueblos de San Roque, están en el mínimo, en el 95% de bonificación en el mínimo legal. Por tanto, pido compromiso, cariño, el que todos podamos disfrutar de un casco histórico de San Roque con tres siglos de historia y que la responsabilidad de cuidarlo es de todas. Tres de las actividades organizadas por la Delegación Municipal de Turismo, con motivo del Día Mundial del Turismo, ya han completado el cupo de personas que pueden asistir, según ha informado el concejal de este departamento, Alfonso Valdivia. Para conmemorar el Día Mundial del Turismo, la Delegación Municipal ha organizado varias actividades este sábado 23 de septiembre. La demanda ha sido múltiple y, en concreto, ya se han reservado todas las plazas disponibles para la ruta en kayak por el río Guadiaro, para la visita a la cueva horadada y para el taller y ruta guiada denominada Senda de los Cuentos por el Pinar del Rey. Por tanto, solo hay plazas para el taller infantil artistas por un día y para la caza del tesoro por radio en Alameda Alfonso XI. Ambas también el sábado a las 11 y a las 12 y media de la mañana, respectivamente. A las 11 de la mañana tendrá lugar en el Museo Municipal de San Roque la sección Ortega Brú, artistas por un día. Se trata de un taller infantil didáctico y creativo para conocer la obra de Luis Ortega Brú a través del modelado de la arcilla. Tiene una duración aproximada de una hora con un aforo máximo de 25 personas. A las 12 y media tendrá lugar una caza del tesoro por radio en colaboración con el Museo del Radio Aficionado y CB, ubicado en la Alameda Alfonso XI. Se trata de una actividad infantil para 30 niños de entre 9 a 14 años que experimentarán el mundo de las comunicaciones con emisoras de banda ciudadana y los walkie-talkies mediante pistas, tesoros y enigmas. La duración aproximada de la actividad es de 40 minutos. El concejal delegado de Andel, Fernando Vega, ha mantenido una reunión con responsables de la firma de Esguace Miguel, ubicada en San Roque y que es una de las principales colaboradoras del Club de Trabajo. La empresa de Esguace Miguel fue distinguida el pasado año por Andel con motivo de su 25 aniversario por su colaboración con la delegación de empleo con el servicio del Club del Trabajo en la publicación y difusión de ofertas de trabajo y con la acogida de participantes del programa Experiencias Profesionales para el Empleo. Hace unos días el concejal delegado de Andel, Fernando Vega, mantuvo una reunión con responsables de la firma y desde el área de Administración y Recursos Humanos le indicaron la necesidad de ampliar la plantilla debido al alto volumen de trabajo y a la transformación digital del inventario del almacén y, por otro lado, a la dificultad de encontrar personal especializado en el sector de la automoción. Es por ello que la empresa va a seguir contando, como en otras ocasiones, con el servicio gratuito del Club del Trabajo que desde Andel se presta a las empresas que buscan personal para la gestión y difusión de las vacantes que puedan surgir. Fernando Vega anima a las personas que no tienen formación o tienen que elegir estudios que aprovechen el ciclo formativo básico de electromecánica de vehículos o bien el ciclo formativo de grado medio de electromecánica de vehículos que ofrece el Instituto Carlos Castilla del Pino en San Roque, teniendo en cuenta que es uno de los perfiles más demandados por empresas del sector de la automoción. La red de bibliotecas de San Roque retoma, una vez finalizado el verano, una de sus actividades estrella, el ciclo de cine en el que cada último lunes de mes se ofrece gratuitamente una película para todos los públicos en el edificio Diego Salinas. Una vez finalizado el verano, la red de bibliotecas de San Roque retoma una de sus actividades estrella, el ciclo de cine en el que cada último lunes de mes se ofrece gratuitamente una película para todos los públicos en el edificio Diego Salinas. La teniente de alcalde de bibliotecas, Rocío Fernández, ha animado a asistir a la proyección de Asterix, el secreto de la poción mágica, que dará comienzo a las seis y media de la tarde el lunes 25 de septiembre en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. La Delegación de Turismo lleva a cabo este verano unas visitas guiadas y gratuitas destinadas a personas con problemas de movilidad. Este verano, la Delegación de Turismo ha llevado a cabo unas visitas guiadas gratuitas destinadas a personas con problemas de movilidad. En concreto, una guía de la Delegación de Turismo ha explicado las curiosidades del Museo de San Roque de la sección cartella a una decena de usuarios del Centro Ocupacional Monte Calpe a San Sul de la Línea. La Delegación de Turismo organiza visitas guiadas todos los viernes desde julio hasta el 23 de septiembre. Se trata de actividades tanto diurnas como nocturnas. Para más información se puede contactar con Turismo San Roque en el teléfono 956-694005 o a través del correo electrónico turismo arroba sanroque.es. Desde el mes de octubre, la Delegación de Cultura, que coordina la Teniente de Alcalde Ana Ruiz, retoma el Taller de Artes Escénicas con el objetivo de poner en escena varios espectáculos en un próximo Festival de Teatro. Ya se pueden formalizar las inscripciones en la Delegación de Cultura. Dichos talleres, bajo la dirección de Nadia Azú Melaga, se desarrollarán durante tres meses y está dirigido a todas las edades. Se han distribuido en cuatro talleres para adultos, adolescentes y dos infantiles. Esta actividad es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación y de memoria, de habilidades expresivas y personales. Unas capacidades indispensables para todas las personas, ya que permite desarrollar la creatividad individual y grupal. Estimula la integración en conjunto a través del juego dramático, desarrollando el vínculo y la confianza personal. El viernes pasado, el cantante onubense Manuel Carrasco cerró el Sotogrande Music Festival con un multitudinario concierto de su gira Corazón y Flecha. Fue el broche de oro a una serie de actuaciones desarrolladas desde el pasado mes de julio en las canchas de Polo de los Pinos, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. Casi 15.000 personas se dieron cita el pasado viernes en las canchas de Polo de los Pinos para disfrutar del último de los conciertos del Sotogrande Music Festival, el ofrecido por Manuel Carrasco. Con la organización de Eternidad Eventos colaboró el Ayuntamiento de San Roque. El onubense, muy participativo y dinámico, mantuvo al público vibrando con sus temas de siembre y también con canciones más actuales. No Dejes de Soñar, Mujer de las Mil Batallas o Hay que Vivir el Momento fueron algunos de los hits que sonaron en su gira Corazón y Flecha que regaló en Sotogrande. Manuel Carrasco Galloso nació en 1981 en Isla Cristina, en Huelva. Es un cantante de pop suave y pop español que participó en la segunda edición del concurso Operación Triunfo. Ha publicado nueve discos, siendo el último Corazón y Flecha de 2022. Entre otros reconocimientos, cuenta con el Golden Music Award a su trayectoria musical y el premio Ondas al Mejor Espectáculo Musical por el último concierto de la gira, La Cruz del Mapa. En el ciclo del Sotogrande Music Festival se ha contado con conciertos como los de Omar Montes y Pastora Soler, así como una noche flamenca y un homenaje a Michael Jackson y otro a Queen, entre otras actuaciones. Damos paso ahora a nuestro compañero Vicente Crespo que nos va a traer la información deportiva de San Roque. La ciudad de San Roque se prepara para albergar la novena edición de su aclamado triatlón. La prueba prevista en principio para el 17 de junio se celebra finalmente el 30 de septiembre, el sábado. En la última edición participaron un total de 135 deportistas que disputaron tres segmentos. El primero a nado, el segundo en bicicleta y el último de carrera a pie. El noveno triatlón de San Roque forma parte del Circuito Provincial de Triatlón Trofeo Diputación de Cádiz, una iniciativa organizada por la Federación Andaluza de Triatlón en colaboración con Diputación y los clubs y ayuntamientos, anfitriones de cada una de las pruebas. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 25 de septiembre en la web www.triatlonandalucía.org. El noveno triatlón San Roque se desarrollará entre la playa de Torreguadiaro y Puerto Soto Grande. Se disputarán dos pruebas, una masculina y otra femenina, ambas en horario de tarde. El segmento de natación será de 750 metros. El circuito de ciclismo serán 20 kilómetros, mientras que el segmento de carrera a pie será de 5 kilómetros. Podrán participar deportistas nacidos a partir de 2007 divididos en 10 categorías, de juvenil a veterano 5. Se entregarán trofeos individuales a los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos y también medallas a mujeres y hombres en los tres primeros puestos en cada una de las categorías de edad. En esta edición, el circuito provincial de triatrón está compuesto por cinco pruebas y finalizará el circuito en San Roque el próximo 30 de septiembre. Para acceder a los premios del circuito y asistir a la gala especial que se celebrará al final de la temporada, los deportistas deben finalizar al menos tres de las pruebas que lo componen. Si un deportista completa más pruebas, se tomarán sus tres mejores resultados para las clasificaciones finales. La cuarta prueba puntual del circuito andaluz de pitch and pad que organiza la Real Federación Andaluza de Golf ha vivido este sábado en el recorrido jerezano de Sherry Golf un final sobresaliente. Laurentino Gil, con menos siete, jugador de la cañada, se hizo con la victoria con dos golpes de ventaja en la clasificación en la clasificación después de lograr cinco verdis y cerrar su ronda con un sensacional hoyo en uno en el 18. La cuarta prueba puntual del circuito andaluz de pitch and put que organiza la Real Federación Andaluza de Golf vivió este sábado en el recorrido jerezano de Sherry Golf un final sobresaliente. Laurentino Gil Salas, con menos siete, jugador del club de golf la cañada, se hizo con la victoria con dos golpes de ventaja en la clasificación después de lograr cinco verdis y cerrar su ronda con un sensacional hoyo en uno en el 18. Los 16 participantes del torneo mostraron un gran nivel de juego y hasta siete terminaron con resultados por debajo del par. En las clasificaciones por Handicap, Laurentino Gil se impuso en la primera categoría y Daniela Larson en la segunda. Por otro lado, cabe destacar la notable participación de los golfistas de la cañada como José López Moncayo, que concluyó su participación ocupando el tercer puesto de la clasificación general, con un total de 51 golpes para menos tres. Octavo lugar con más uno, Aime Tron, mientras que Nicolás Alarcón Bravo finalizó en decimoquinta posición con más diez. En definitiva, otro gran sábado de golf en un circuito que por la diversión y competitividad que genera de jugar campos de pares tres, está ganando adeptos año tras año, obsequiándonos con grandes y emocionantes torneos. El próximo mes de octubre alzará el telón a una nueva temporada de esgrima en San Roque con importantes retos y competiciones como el Críterin Nacional y el Campeonato de Andalucía Absoluto para categorías de menores de 20 años. Los alumnos de la Escuela Deportiva de Base de Esgrima de San Roque volverán a batirse con el florete, la espada o sable en un nuevo curso 2023-2024 que se prevé muy apasionante. En las dos últimas temporadas se vivieron momentos muy apasionantes con representación local en el Criterium Nacional y en el Campeonato de Andalucía Absoluto para categorías de menores de 20 años y este año se espera repetir e incluso mejorar. El buen trabajo que sigue llevando a cabo el Club Internacional de Esgrima Andalucía de San Roque, después de 16 años desde su fundación, pone de manifiesto que este deporte en sus categorías de base se consolida a nivel nacional. En las dos recientes citas de envergadura celebradas, Criterium Nacional Polideportivo de Tres Cantos y la novena edición del torneo Villa de Mijas, que incluye el Campeonato de Andalucía 2023, los jóvenes deportistas sanroqueños completaron su participación con un amplio botín de medallas, demostrando un gran nivel deportivo, nobleza, respeto y juego limpio. La Escuela de Esgrima, que dirige Alberto Cerrada, comenzará la nueva temporada de escuela el 2 de octubre en el Pabellón Municipal de Deportes Ciudad de San Roque, los lunes y jueves en horario de tarde. Para inscribirse y obtener más información pueden hacerlo a través del WhatsApp del Club al 639-359-972. La Alberiza Bar-Restaurante Soto Grande cierra sus puertas por jubilación el próximo día 22 de septiembre, tras 34 años de trabajo y dedicación a sus clientes en San Roque. Sus propietarios, José María Larios y Genoveva, han sido invitados por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado de varios ediles. Ruiz Bois deseó a sus propietarios muchos años de felicidad y descanso con la satisfacción del trabajo bien hecho durante décadas. Y con esta información pasamos a escuchar de nuevo los titulares. Adjudicada por 1,2 millones la obra de remodelación de la calle San Felipe. La Comisión de Patrimonio Histórico pone en marcha medidas de conservación del casco de San Roque. Completas tres actividades del Día del Turismo. De Esguace Miguel sigue requiriendo los servicios del Club de Trabajo. El lunes 25 se retoma el ciclo de cine en las bibliotecas. Visita adaptada del Monte Calpe al Museo Ortega Brú. Ha abierto el plazo para los talleres de artes escénicas de cultura. Casi 15.000 personas clausuran el Sotogrande Music Festival. Continúa abierto el plazo de inscripción para el noveno triatlón San Roque. Hoyó en uno y triunfo para Laurentino Gil en el circuito andaluz de Pitch and Put. La esgrima comienza su temporada en octubre. Ahora les ofrecemos la predicción meteorológica para esta próxima jornada de miércoles que se mantiene sin cambios. El viento de poniente soplará flojo, el cielo totalmente despejado y las temperaturas sin cambios. 16 en la mínima, 28 de máxima. Nos despedimos deseándoles un feliz día. ¡Suscríbete al canal!